Pedro Fuentes, N.O., yo cabrón, esto es la supremacía, tranquila Desde que te vi, me tiene crazy ese tatú Me gustan locas, chicas malas como tú, tipa mala Ya puse el ojo, ahora falta la bala Es noche de entierro, ya tengo la pala Desgásteme el pantalón, dale hasta abajo en lo que fumo un blonde Estás enterísima y sin silicón Esta serie es bien rica y rica, pero normal Esto está beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Y que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Normal, esto está beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Desgásteme el pantalón, dale hasta abajo en lo que fumo un blonde Estás enterísima sin silicón Estás de diez bien rica y rica Así que bebe, fuma y perrea No tengas miedo de que alguien te vea Me tome unos shots, no te veo tan fea Vamos pa' casa que el chero pelea Cuelvo heavy, no eres el pecado Fera mezclilla y la tanga de helado Sonando a los fuentes perreos del pesado Niña corrupta, tu eres de negrado Pero normal, esto es pa' beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Y que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Normal, esto es pa' beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Que suene recio como aplauso de foca Pa' que vengas semanalmente por lo que te toca Ven al melocotón como si fueras una loca Que perforo en la noche hasta que se quiebre la broca Yo lanzo y lanzo y de darte no me canso Me siento manso por ese perro gu Por esas curvas y ese lindo tatú Estaba buscando a una loca como tú Pero normal, esto es pa' beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Y que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Normal, esto es pa' beber y fumar, perrear Hasta deshacer el lugar normal Activate el modo animal Que esas ricas nalgas suenen duro al chocar Bienvenidos a la casa de Hugo Bokey La dinastía Fuentes y el fucking chum La supremacía Bienvenidos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!